Me miras y no me puedes dejar Esto es malo, ya tienes que parar No regresaré, me haces daño Todo lo que di por ti fue en vano Aléjate de mí, por favor No hay nada que hablar Por ti no vuelvo a llorar En verdad me estás hartando y ya no quiero verte Vete ya, vete ya, vete ya Tus regalos y tus besos no me harán regresar Eso lo puedo hacer yo Quiero nada más contigo Eso lo que te tiene conmigo Siento bebé, nada que ser Yo no caminas conmigo Tus abrazos son apestosos Ya estás muy gorda, pareces dos osos Tus besos saben a pescado Yo nunca te he amado Entiende que soy mucho para ti Tú eres muy poco, poco para mí Lo que me ofrezcas, ya lo aprendí Lo compraste en Temu y Enshan Entiende que soy mucho para ti Tú eres muy poco, poco para mí Lo que me ofrezcas, ya lo aprendí Tu mamá lo pago porque eres pobre Vete ya, vete ya, vete ya Tus regalos y tus besos no me harán regresar Eso lo puedo hacer yo Quiero nada más contigo Solo que te tiene conmigo Siento bebé, nada que ser Yo no caminas conmigo Vete ya, vete ya, vete ya Tus regalos y tus besos no me harán regresar Eso lo puedo hacer yo ¡Páranos! Mirandita la patroncita ¡Páranos! Mirandita la patroncita ¡Páranos! Mirandita la patroncita No, te lo compras Quedas Un át 30